Hola que tal amigos, como están? Con el mismo gusto de siempre los volvemos a saludar y en esta ocasión les traemos un video muy fenomenal es un video de como pintar una pared de principio a fin vamos a ver todo el proceso completo de que necesitamos hacer cuáles son las medidas que tenemos que tomar que tipo de pintura, que tipo de primer o sellador tenemos que utilizar es un video bastante ilustrativo e informativo les va a servir muchísimo es un video que nos han pedido mucho tanto en el canal de Paquito como en el mío para que ustedes tengan un proceso de principio a fin y es especialmente para principiantes para que tomen la fórmula adecuada de cómo hacer este tipo de trabajo eso es correcto, eso es correcto mis amigos la verdad les recomiendo muchísimo este video porque nos tomamos el tiempo para explicarlo exclusivamente para principiantes explicamos con detalle los productos y la manera en cómo tenemos que hacerlo cuando la pared está completamente virgen cuando el yeso está nuevo entonces yo sé que les puede servir échale un vistazo hasta el final no lo brinquen porque se van a se van a brincar información muy importante y pues puede producir que el proceso no sea un éxito porque te puede explicar algo de información mis amigos échale un vistazo, el video está muy bueno ahora sí, nos vamos al hogar de los hechos cómo pintar esta superficie la vamos a preparar desde cero así como está una superficie cruda completamente nada más está el yeso con el plaster o la pasta y nosotros la vamos a preparar así tal y como está siempre le tenemos que poner primer no hay otra opción no le podemos poner la pintura directamente a esta superficie porque la pintura contiene mucho más agua y al momento de pintar va a durar quizás un mes o dos meses bien y ya después la pintura se va a descarapelar esta superficie está completamente virgen para pintar ya estuvo manipulada y trabajada con la pasta ya se lijó, ya se taparon todas las imperfecciones y algo importante amigos que les quiero mencionar que lo deben de tener muy en cuenta hay muchas tiendas de pintura que venden primer hay muchos primer buenos y hay muchos primer malos el primer que vamos a utilizar que sea solo primer que no tenga pintura que no diga dos por uno o primer incluido o primer y pintura no, solo primer pero ustedes consideren mucho el primer que voy a utilizar para pintar esta superficie porque es recomendado solo para este tipo de superficies ya lo he usado y la verdad que es muy 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 bueno y este es el primer amigos miren es de la marca Dunn Edwards es para interior y es un látex pero fíjense como dice aquí es especial para drywall es especial para el tipo de superficie que vamos a pintar no lo consideren poner en otro tipo de superficies porque no les va a funcionar inclusive esta tienda si uno lo aplica en otra superficie y la pintura se daña no te dan garantía tiene que ser en la superficie de drywall así como dice aquí así es como deben de conseguir este primer ahora una opción si en tu ciudad o en tu lugar donde no encuentres este tipo de pintura de Dunn Edwards pueden utilizar este primer este primer yo también ya lo he utilizado es muy bueno tanto en madera como en drywall en superficies virgenes o crudas es excelente en dado caso que ustedes no encuentren el Dunn Edwards en su ciudad este lo pueden conseguir en Lowe's y lo pueden conseguir en Home Depot estos son los dos primers que yo les recomiendo para que puedan usar en una superficie completamente nueva ok amigos este procedimiento es muy importante miren estamos utilizando una cubeta de 5 galones o de 20 litros y una malla estamos quitando el exceso de pintura no estamos introduciéndole la pintura al rodillo para que cuando nosotros pintemos el rodillo tenga suficiente pintura siempre empezamos bueno a mí me gusta empezar de la mitad lo corro para arriba y luego hacia abajo recuerden amigos que esto es primer no es pintura siempre hay que tener en consideración que el primer no va a cubrir todo lo que queremos cubrir como si fuese una pintura no el primer solo es para que cubra el foro porque la pintura va a quedar arriba del primer entonces el primer lo que nos ayuda es para que no se desprenda la pintura y recuerden entre menos líneas queden menos marcas queden mejor va a ser su terminado en la pintura si la pintura si el primer perdón les llega a quedar así que notan que se ve traslúcido todavía como en esta parte aquí que se nota el cambio no importa así déjenlo dejen que sequen y le aplicamos una segunda mano con el primer todos los aprendices pueden practicar como si estuvieran pintando practicar que no les queden las líneas que no le queden las marcas de la pintura hay que desvanecerlas siempre desde arriba hasta abajo para que no encontremos rolazos aquí a la mitad sino completos desde arriba hasta abajo y eso nos va a dar la seguridad que cuando nosotros apliquemos la pintura vamos a tener un buen acabado vamos a tener un óptimo acabado de la pintura en esta parte en la mera esquina no lo cubrí porque vamos a pintar de la misma pintura que tiene esta pared va a ser el mismo color y va a ser la misma pintura por eso no la cubrimos yo lo que les quiero dar a conocer es que este primer entre más parejo lo detemos entre más uniforme esté la superficie con el primer mejor va a ser nuestro terminado siempre es recomendable cubrir siempre toda la superficie con el primer ¿por qué? porque si nosotros ponemos el primer y en este pedazo de aquí seguimos y nos faltó primer aquí cuando pongamos nuestra pintura en esta parte se va a desprender no va a tener un terminado bonito y se va a desprender en esta parte de aquí entonces hay que darle un recubrimiento una capa total de primer y luego le damos la segunda la segunda mano de primer el primer no importa que empecemos aquí y acá allá el chiste es que lo cubramos todo parejo uniformemente para que tengamos el resultado óptimo cuando pongamos la pintura estoy utilizando este tipo de rodillo pero la verdad que no me convenció en la superficie cómo está quedando qué bueno que nos pasó para que ustedes lo tengan en consideración si en algún momento a ustedes les sucede es el rodillo fíjense cómo está quedando la superficie no está cubriendo muy bien como estamos acostumbrados a que cubra el primer entonces ya le dimos una pasada y ya extendimos el primer pero no me está convenciendo cómo está quedando vamos a cambiar de rodillo voy a utilizar este rodillo que es el que siempre he usado ellos lo consiguen en Home Depot decidí usarlo para poner solo el primer pero no me convenció y le dije ahora lo voy a cambiar y le vamos a poner este ahora voy a empezar con el mismo primer pero con diferente rodillo vamos a continuar donde nos quedamos y van a notar la diferencia ahorita se los muestro como ustedes pueden observar aquí estamos introduciéndole más primer al nuevo rodillo es necesario tener siempre las herramientas adecuadas para hacer un óptimo trabajo en esta ocasión cambié de rodillo fíjense cómo se nota el cambio luego luego a cuando tenemos las herramientas necesarias y las herramientas adecuadas este rodillo deja más cargado de primer en la pared que el anterior y sin embargo es del mismo tamaño nada más que con diferente felpa o diferente pelo tipos de rodillos diferentes tamaños diferentes y felpa diferente para cada tipo de superficie al final le voy a dejar el nombre del rodillo para que ustedes lo puedan comprar en cualquiera de las tiendas de pintura hay rodillos grandes como el de 18 ahorita estamos utilizando el de 9 pero el de 18 si nosotros utilizáramos una para pintar una pared más grande utilizaríamos el de 18 pulgadas pero aquí como era una pared pequeña decidimos utilizar este de 9 pulgadas estamos dejando el primer con mayor cantidad para que cuando pongamos la pintura no tengamos tanto problema en hacer mejor nuestro trabajo si se dan cuenta con el primer que estamos utilizando con este vamos a hacer una superficie más extendida del primer porque ya nuestro primer de abajo de la primera mano ya cerro el foro y al momento de cerrar el foro es mejor que significa para nosotros que nos da más margen extendernos pintando porque el primer en la primera capa solo pintamos de aquí a acá ahorita nos va a dar un margen más o menos por acá como desde aquí hasta acá ese margen que nos da es la facilidad que nos va a proporcionar la pintura cuando nosotros ya estemos utilizando la pintura vamos a pintar un poco más rápido porque el primer hizo la función de cerrar el foro esa es una una técnica del primer pero lo más importante del primer si nosotros en esta en esta superficie fuese de color gris o un color más oscuro le diríamos a nuestra tienda de pinturas que nos pongan la tinta del mismo color que vamos a utilizar entonces sería un primer tinteado para pintar con primer primero del mismo color que vamos a utilizar con la pintura vamos a tener tres cosas rapidez para pintar superficie más uniforme ya pintada y la tercera es que vamos a extendernos a pintar en superficies más amplias y será mejor para nosotros y también nos ahorraríamos mucho tiempo que acuérdense que es muy importante el tiempo entre menos tiempo ocupemos para terminar un trabajo para realizar un trabajo económico se refleja en nosotros entonces el tiempo es muy importante este es el resultado cuando hay un buen primer si se dieron cuenta en la primera pasada de primer la primera capa o el primer corto de la primera mano de primer se veía traslúcido todavía el papel de yeso en esta segunda mano vean como se ve hasta parece que ya se hubiera pintado pero no es la segunda mano de primer que tiene aquí lo importante de este primer es que ya ya secó tenemos una hora menos de una hora que le dimos la segunda capa y ya secó pero secó el tacto ya le podemos pasar la mano y ya está seco pero no está óptimo para aplicarle la pintura todavía necesitamos que frague más el primer que se adhiera un poco más que haga toda su función para que ya esté listo para aplicarle la pintura ahora a título personal no nos gusta pintarla después de aplicarla la dejamos secar 24 horas o sea que mañana ya vendremos a pintarlo para que la pintura tenga una durabilidad más prolongada de lo normal porque nosotros damos una garantía muy amplia de 5 años en la pintura entonces como sabemos que primer estamos utilizando que es muy bueno y la pintura que vamos a utilizar también es muy buena damos como mínimo 5 años de garantía y bien amigos pues aquí nada más estoy recortando ya aplicándole el primer en las uniones eso es recortar llenar los espacios pequeños reducidos donde no puede llegar el rodillo donde deslizamos el rodillo y no llega para no manchar la parte de arriba entonces recortamos aquí estamos recortando la parte superior de entre el techo y la pared y también vamos a recortar las partes laterales entre pared y pared para que es esto es con la finalidad de tener un buen acabado cuando nosotros empecemos a rolear ya con la pintura sepamos que hasta ahí podemos llegar porque ya tenemos un buen recorte en toda la pared que hicimos con el primer y aquí llegamos a la parte principal o la más importante del video que es cómo aplicar la pintura la gran ventaja de nosotros en esta ocasión y en muchas ocasiones más es que nosotros siempre pedimos que el primer le agreguen el mismo color de la pintura entonces ya tenemos un primer con tinta o un primer tinteado para que cuando nosotros apliquemos la pintura como en esta ocasión que la estamos aplicando ya no tengamos tanto problema en tratar de cubrir la superficie porque el primer ya tuvo tinta y la pintura es del mismo color que vamos a utilizar entonces aquí nada más empecé a recortar ya con la pintura si se dan cuenta no nos cuesta mucho cubrirla porque es exactamente el mismo color entonces empecé a hacer los recortes y aquí ya inicio la segunda capa de pintura porque ya la primera la aplicamos y la dejamos secar y ahorita estamos con la segunda capa de pintura ya es para el terminado entonces yo les recomiendo que si van a empezar con la pintura rolen desde arriba hasta abajo corran todo el rodillo con facilidad para que no le queden marcas en la superficie si no le queden marcas entre líneas y líneas de la pintura entonces si ustedes pintan dos tres tramos con el ancho del rodillo y regresan les va a quedar un terminado muy bonito y muy perfecto porque la pintura ya después de que seca cubre toda esa superficie y se ve una superficie uniforme pareja de un buen terminado esa es la ventaja como se los dije al principio de tener un primer tinteado o de tener una pintura con el mismo color del primer y ya para finalizar es nada más los últimos detalles los retoques para que la pintura ya la dejemos secar en su totalidad y tengamos un terminado óptimo adecuado y que el cliente quede satisfecho del trabajo que realizamos pues bien mis amigos ese fue el video espero que les haya gustado que les sirva para un futuro porque la verdad que es un proceso un poco tardado pero muy 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 adecuado para empezar cuando tú estás empezando todo este proceso es el que tienes que hacer si te sirve en algún futuro regresas ves el video y continúas haciendo tu trabajo gracias a muchos que me han hecho el comentario de que cómo se pintaba una pared o cuál era el proceso para pintar la pared pues este fue el video especialmente que hicimos mi amigo Paquito y yo para todos ustedes muchísimas gracias mi amigo por el apoyo que nos han brindado la verdad se los agradecemos de corazón y menciona algo muy bien Pepe que muchos comentarios que ustedes nos dejan o preguntas de ahí nos agarramos para que nosotros podamos tener herramienta para hacer este tipo de contenido esperamos la verdad de todo corazón que les sea útil para sus futuros proyectos ya sea que quieran hacer trabajos de mejora del hogar o lo quieran tomar como un oficio de todas maneras funciona muy bien nosotros nos funciona muy bien esta manera nunca hemos tenido problemas y les aseguro si siguen el proceso tal cual lo mostramos sabemos que de antemano les puede funcionar muchísimas gracias mi amigo les agradecemos de todo corazón todo su apoyo así es muchísimas gracias Paquito gracias por por estar otra vez participando aquí conmigo y pues se los agradecemos porque la verdad que es un experto en pintura es un excelente pintor y él hizo todo el proceso para que yo hiciera este proceso de la pared para enseñárselos a ustedes pero muchísimas gracias si te gustó pues ya sabes manita para arriba si no te gustó no importa manita para abajo pero deja tu comentario el por qué no te gustó el video y así nosotros lo tomamos como una retroalimentación esto no nos gustó y nosotros lo llevamos a cabo para mejorar para ustedes siempre vamos a hacer las cosas por ustedes y para ustedes así que muchísimas gracias que Dios los bendiga que los cuide que los ayude y los protege y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! Gracias.